para pam pam tan 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 buenas a todos gente bienvenidos al vídeo hoy vamos a jugar un partido de este parche que hizo el canal PESAX ACTION EXTREME y bueno este vamos a jugar boca arriba bueno espero que nos salga como el resultado del otro día así que vamos a jugar con las camisetas suplentes vamos a dejar la presentación ahí con la nieve me gusta me gusta muy bien los equipos están en el túnel a punto de salir a la cancha vemos las banderas de los equipos y ahora salen los equipos y no se escucha nada en el estadio son mudos los que están en la cancha bueno no pasa nada vamos a ver este grandioso super clásico acá vemos los jugadores de boca y estos son los jugadores de River vamos al partido muchachos arrancamos el clásico vamos a ver qué tal como en la segunda mitad de enfermo acaba de empezar el partido y la tiene Paul guarda gol vamos rojo si la ponen bien pueden abrir el marcador no parece que sea un mal valor gol de Borja este es Borja la puta madre me hizo el gol Borja boludo falta que termine como el clásico encima tal cual como el otro día de nadie fue a festejar con él nooo y donde está Villa no juega Villa en este equipo loco vamos a ir con Langoni y era Langoni si vamos llegamos rápido el empate llegamos rápido el empate yo que lo quería sacar a Ramírez por Villa entró solito por el segundo palo vamos a venir esto toma Oscar toma Oscar vamos Oscar a la mierda Oscar Oscar listo advíncula advíncula tirando los córner nunca en la vida tiró un córner advíncula casi gol de pipa la sacaron pará vamos a hacer un cambio no quiero que juegue Benedetto ah está mal no me interesa chau entra Marentiel el famoso soy una bestia así que Oscar así que Oscar hace el pie a pie cuidadito uy Benedetto está alérgico al gol papá uy se viene el segundo se viene el segundo saca falta falta sí, sí, sí ahora entra falta falta amarilla borja tarjeta amarilla hay de decir que no ah, pero el chino le tiene que sacar roja garca ah, la mierda la posesión de la pelota sí, Oscar toma sí sí no no estás enfrente del arco papá casi gol de soy una bestia me haré la corte bien cortado el pase le corto las piernas ¿qué pasa? mal defendido perdió el balón ah, pero se convirtió en Messi ¿qué le pasó? mira, le tiene que pegar a ver si le quitaron de una patada la locura sí de una patada le quito la locura saquen por favor no saquen por favor Ramírez no es Villa pero nada pero nada vamos a poner a Villa mejor mira así mal y todo club atlético Villa que hace Villa a este lado no lo sa- ay está Ramírez lo saca Langoni la puta madre la puta madre toma Villa ah, no es Oscar es la costumbre pégale pégale que muerto que muerto que sos bueno, ya está no quiero jugar el tiempo extra porque se va a ser eterno esto bueno muchachos ahora vamos a jugar el patético Madrid contra el Real Madrid gol gana gol gana ya sé tengo una idea gol gana muchachos gol gana y ya está pero Morata tarda un año en darse vuelta dejá de reclamar y jugá golazo número 10 sí, ya sé que es el número 10 mira casi gol pensé que lo ganaban acá sí, mirá la que te hice mirá la que te hice uff casi como le gritaba ah no no puedes errar esa patada si me lo ganaban acá era merecido no puedes errar esa patada no penal qué pelotudo qué pelotudo pensé que libera la pelota no al otro palo bueno se termina acá loco acá Benzema y la puta madre así que ya saben si lo vieron hasta acá en la descripción o en los comentarios va a estar el link para ir a descargar el parche sin kit server i'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like i never knew hallelujah god god Gracias.